...que nos marcó de la televisión noventera fueron nuestras teleseries chilenas, pero no sólo por sus historias y personajes, sino por esas canciones que hasta el día de hoy recordamos. Con la voz de Keiko Jungie y con las actuaciones de Ángela Contreras, Bastián Bodenhofer y el entrañable Felipe Camiloaga como antagonista, Rojo y Miel fue una de las teleseries más exitosas al inicio de la década de los noventa. Corría el año 1994 y Rompecorazón literalmente la rompía en sintonía. A cargo del grupo Identikit, el clásico No Me Pidas Hoy es, si no, una de las más memorables. Pero si hay una que hasta el día de hoy recordamos tal ariar es esta. Solo veo inocencia cuando miro en tus ojos. Solo veo inocencia cuando miro en tus ojos. Tremenda frase para enamorarse. Un total éxito de sintonía. Una de las primeras apariciones como pareja televisiva de Claudia de Girolamo y Francisco Reyes causó furor y varias polémicas con la historia de esta monja enamorada. Más su ambientación se te entera marcó precedentes en el formato de las teleseries chilenas. Por esas fechas, Marrón Glacé en Canal 13 y Rosabella, el gran éxito de Mega, también dejaron sus legados. Con el éxito del dúo La Sociedad. Oro verde y las historias que evocaban las raíces de nuestra tierra también marcaron hitos en la dramaturgia chilena. Yo no sé por qué mi Dios le regala con largueza el sombrero con tanta cinta a quien no tiene cabeza. A manos de Javiera y Los Imposibles, teleseries como La Fiera, Llorana o Romane lograron conquistar el éxito gracias a sus ambientaciones que salían de la neutralidad clásica de los personajes en esa época. Y cómo no olvidar su cupida. El memorable papel de Héctor Noyera como Federico Valdivieso, el alcalde y picarón de un pueblo lleno de historias míticas. O también esas teleseries que quizás no muchos vieron, pero que sus soundtracks quedaron para siempre en nuestra memoria. A manos de Javiera y Los Imposibles, y a la vez que recorren tu bebé, tu bebé. Si bien TVN logró conseguir los máximos picks de sintonía con sus teleseries durante la segunda mitad de los 90, Canal 13 no se quedó atrás. ¿Quién no cantó esta canción? Todas nos creíamos las reinas de la noche cuando salíamos a carretear. ¿O no, chiquillas? Uf, a mí personalmente esta teleserie de 1999 me marcó. Y sí, la he visto cada vez que la repiten. La legendaria actuación de Úrsula Achterberg como La Diente de Oro y su eterno amor por Rodrigo Duarte, interpretado por Romeo Singer. Conquistó a muchos que se encantaron con esta truculenta trama escrita por Pablo Illanes, y que catapultó el género de thriller en la pantalla chica con el clásico Trátame suavemente de soda estéreo en la versión de Beto Cuevas. Un sinnúmero de teleseries que claramente han sido las más exitosas de nuestra televisión chilena y ustedes, ¿qué otra canción de teleserie de culto creen que quedó en el tintero? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!